Desde Stephen Hawking hasta Stanley, 10 famosos que nos dejaron en 2018. Número 1. Stephen Hawking. El prestigioso físico británico dejó el universo un 14 de marzo del 2018 a la edad de 76 años. Hawking pasará la historia por su trabajo sobre los agujeros negros y por intentar unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX, la de la relatividad y la mecánica cuántica. Todo esto gracias a que tenía un coeficiente intelectual de 160. El reconocido científico siempre negó la existencia de Dios y de una vida después de la muerte. A lo que siempre decía, son cuentos de hadas. Dicen, cuando un científico muere, nace otro. ¿Quién sabe que aquel puede estar entre los que aquí comentan? De seguro es más fácil estudiar un agujero negro que el corazón de ella. Número 2. Avicii. Tim Berling, más conocido como Avicii, fue uno de los artistas de la música electrónica exitosos del año reciente. Nos dejó un 20 de abril del 2018 a la edad de 28 años. Considerado como uno de los líderes de la movida electrónica, Avicii sorprendió en 2016 cuando anunció su retiro de la música. Tenía apenas 26 años. Tras ello, Avicii fue visto en diferentes partes del mundo como un mochilero. Incluso visitó América Latina llegando hasta Perú, donde recorrió la famosa ciudadela de Machu Picchu. Pese a su cuarta edad, Avicii padeció diversos problemas de salud, producto del excesivo consumo de alcohol. Sus familiares dijeron que Avicii nunca supo llevar bien la fama. Número 3. Berner Troyer. Berner Troyer fue famoso por sus múltiples apariciones en los medios por medir 81 centímetros. Interpretó a Mini-Me en la película de Austin Powers. Falleció el 21 de abril del 2018 a la edad de 49 años, producto de una intoxicación de alcohol. Troyer nació con un trastorno de crecimiento que lo definió como una de las personas más bajas del mundo. Y sus inicios los dio nada más y nada menos como el doble de la película. Cuidado, bebé suelto. ¿Recuerdas la película? Número 4. XXX Tentación. El fallecimiento de este rapero está entre los cinco más buscados del año 2018 en Google. Y es que nunca tuvo tanta atención mediática como cuando perdió la vida de una forma trágica a sus 20 años. Lo que más llama la atención es que él presagió su final, ya que en una transmisión en vivo dijo, Si alguna vez tengo una trágica muerte y no puedo ver cumplido mis sueños, al menos quiero saber que los niños percibieron mis mensajes y pudieron hacer algo de ellos mismos. Luego de su deceso, su música se apoderó rápidamente de los primeros lugares de las plataformas digitales. Número 5. Richard Harrison. El 25 de junio del 2018, a los 77 años, luego de una dura batalla contra el Parkinson, nos dejó Richard Harrison, el fundador de la mayor tienda de empeños de Las Vegas, y coprotagonista del programa El Precio de la Historia, en donde maravillaba por su sabiduría y la forma como regateaba. Popularizó frases como, Si los idiotas volaran, esto sería un aeropuerto. O, ¿quién no recuerda la frase célebre? Esos bastardos me mintieron. El viejo del precio de la historia se fue a regatear con Dios. Número 6. Matt Miller. Matt Miller partió de este mundo el 7 de septiembre del 2018 a causa de una sobredosis. Tan solo tenía 26 años. El músico mantuvo durante casi dos años una relación sentimental con la cantante Ariana Grande, con la cual tuvo una mediática relación por sus problemas de adicción. Luego de su ruptura, el rapero protagonizó un incidente con la policía al estrellar su coche contra un poste, por lo que muchos aseguraron que la separación con Ariana le afectó muchísimo. Su primera nominación a los Grammys llegó de manera póstuma. Sus fanáticas aún lloran su partida. Número 7. Paul Allen. La computación personal nunca habría existido sin él, dijo Bill Gates. El multimillonario Paul Allen, cofundador con Bill Gates del gigante de la informática de Microsoft, murió el 15 de octubre a los 65 años de un cáncer. Su fortuna está estimada en 20.300 millones de dólares, según la revista Forbes. Este gran visionario tecnológico nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que no hay quien herede su fortuna. Durante su vida, donó cerca de 2.300 millones de dólares a proyectos de salud, educación, arte, ecología y la investigación de la inteligencia artificial. Ojalá no se hubiese muerto y simplemente fuese una actualización de Windows. Número 8. Stan Lee. El creador del sello de Marvel falleció el 12 de noviembre del 2018 a los 95 años. De la mente de Stan Lee, surgieron numerosos superhéroes que ahora forman parte de la cultura popular, incluyendo a los cuatro fantásticos, X-Men, Iron Man, Thor, el increíble Hulk, entre otros, y también un personaje que con el tiempo se convirtió en el emblema de la empresa, el sorprendente Spider-Man. Apareció en todas sus películas por lo que lo apodaban el rey de los cameos. Se sabe que antes de morir, Lee dejó grabados algunos cameos para futuras películas, por lo que todavía veremos al padre del universo de Marvel en los cines durante un tiempo. Él dijo, el único consejo que puedo dar es, si eres escritor, escribe. Y lee mucho, y lee todo lo que puedas. Número 9. Stephen Hillenburg. Si estás acongojado por la muerte de Stan Lee, déjame decirte que el 27 de noviembre del 2018 a los 57 años falleció otro grande, el creador de Vogue Esponja. Stephen Hillenburg, un personaje que con talento aportó a muchas generaciones de entretenimiento sano, de seguro marcó la infancia de muchos quienes están viendo este video. Vogue Esponja se ha convertido en uno de los programas de televisión más importantes de la historia. Número 10. Chiquitete. Uno de los grandes de la música se nos fue el 16 de diciembre del 2018 a los 70 años. Su nombre real es Antonio José Cortés Pantoja, más conocido como Chiquitete. Bueno, muchos no sabrán de quién se trata. ¿Qué tal si escuchamos un poquito de sus canciones? Aprenda a soñar, aprenda a soñar, que en la vida el sueño sí se sabe amar. Volveré, volveré. Esas sí eran canciones entonadas con sentimiento. El cantante español de flamenco era primo de Isabel Pantoja. Bueno, llegamos al final de este top. Cuéntanos, ¿a quién extrañas más? No olvides suscribirte y activar la campanita. Y dejarnos tus comentarios también.